Pues bien, la cifra exacta de este mes son... Señores por fin vídeo nuevo después de tanto tiempo tranquilos que no se me había olvidado pero como bien sabéis ha habido una situación difícil a nivel global, he sido bueno, he sido bueno y me he quedado en casa, he estado encerrado todo este tiempo pero no he estado parado, he estado trabajando en muchas cosas de las cuales os iré contando poco a poco a lo largo de este vídeo y bueno tenía ya muchas ganas de salir, esta es la primera gran escapada por así decirlo que hago, nos hemos venido con el señor Mike Sneaky y lo que hay que ver a la montaña a respirar un poquito de aire puro que hacía falta. Como veis nuevo aparato, agradezco mucho a los chicos de Zhiyun, tenía muchas ganas de tener un Wimbal y por fin lo tengo, esto va a ser un salto de calidad para lo que es el canal para hacer los vídeos que creo que también os va a beneficiar a todos a todos vosotros. Si lo tengo aquí entre mis manos es porque es un cacharro que es la hostia y bueno os voy a dejar unas tomitas que voy a hacer con el WBLS para que también le echéis un ojillo y mañana por la mañana cuando nos levantemos pues hablaremos de cosas que yo creo que os pueden interesar bastante y sobre todo responder a la gran pregunta de si se puede vivir del urbex y cuánto gano en youtube. Que sé que sois muy morbosillos y estas cosas os gustan mucho, vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues por fin nuevo día y bueno vamos a charlar ahora un poquito así que tengo tengo tiempo mientras descendemos todo lo que es este camino y quiero que sepáis que bueno yo aparte de youtube tengo mis trabajos que es lo que le dedico tiempo y que bueno pues hacer cosas de estas pues me resta tiempo para mis otras cosas pero bueno a mí es algo que me gusta, me gusta compartir experiencias con vosotros, me gusta compartir tiempo, ofreceros también contenido, eso me gusta mucho, disfruto. Os voy a hablar un poco de todo lo que he estado haciendo tantos días en casa y bueno tampoco he estado parado sino que he estado trabajando cosillas, proyectos para traeros a vosotros y bueno la primera de todas es que deberíais de saber que todos todas las semanas todos los domingos estoy haciendo haciendo directos y luego también en tres semanas solo hacer algunos directos más pero bueno el domingo es fijo así que si no queréis perder nada os recomiendo que me sigáis por ahí. Deciros que esta etapa también me ha servido para actualizar y renovar lo que es la página web todos los links os los pondré por abajo vale para que les podéis echar un vistazo y bueno la he reformado de pies a cabezas y yo creo que está bastante chula ahora y bueno pues también me ha abierto un patrón para todos los que me queráis apoyar y lo bueno de esto es que bueno el patrón funciona como hay como una suscripción mensual y yo a cambio os doy unas recompensas y puedes tener cosas como canales exclusivos en discord. El manual del explorador que es algo que está en la web tocará temas tenéis un índice lo que es en la web sobre aspectos del urbex, historia del urbex, un poco las formas de explorar la dialéctica en fin es un 360 lo que es el urbex que es algo que estoy dedicando mucho mucho tiempo el manual del explorador es una guía para todo aquel que se quiera iniciar en lo que es la exploración urbana y también para todo aquel que quiera avanzar un poco más porque es algo me ha servido todos estos días de estar en casa es que he visto el urbex de una forma totalmente diferente, he podido profundizar, me ha cambiado la forma de pensamiento, ya no lo veo como algo que está en las redes sociales sino algo que va más allá, que tiene una historia, que tiene una conexión entre gente, que tiene una mentalidad, una filosofía y todo eso es lo que yo os quiero transmitir a través de esto. Lo que es el manual son una serie de artículos que yo voy publicando periódicamente y todo aquel que esté durante cierto tiempo apoyándome en Patreon pues cuando se termine lo que es el manual del explorador yo esto lo voy a publicar en formato físico y se lo voy a entregar gratuitamente y firmado. Pero también para todo aquel que no esté en Patreon pues también cuando se termine todo el proceso de publicación pues también estará. Y bueno en este libro es algo que le estoy poniendo yo mucho empeño porque veréis cuando generalmente la gente de YouTube saca un libro pues es un editor que contacta con ellos y básicamente le hacen todo, le escriben todo y simplemente ponen ahí lo que es la foto o firmado. Pero yo es algo que quiero que salga de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, algo que transmite a vosotros, o sea algo que os transmite a vosotros que también vosotros sepáis que lo que estáis leyendo ha salido de mi puño y letra. Aunque bueno lo escribo en ordenador pero bueno y no sé es algo de verdad es algo que me hacía mucha ilusión, es un proyecto que tengo que le estoy poniendo mucho cariño y para mí cada vez que escribo algo es una satisfacción personal muy muy grande. Vale, la cuestión que todos estabais esperando de si se puede vivir, cuánto gana actualmente en YouTube, ¿cuánto crees Mike y Sneaky? Yo caballero le diría una cifra responsable, no exagerada pero importante, tal vez 150-200 dólares mensuales. ¿200 dólares mensuales? Estadounidenses mensuales. Vale, pues bien, la cifra exacta de este mes no te has acercado a nada. ¿Nada? No, o sea nada, son 49,58. A ver, de este mes tío, de este mes, no he subido vídeo entre la cuarentena. Vale, eso es cierto, o sea, es verdad que hace como dos meses que no subo vídeo, voy a coger los ingresos que he generado durante un año. Vale, al año ¿cuánto crees? Al año mil fácil yo creo. Mil fácil. Yo diría mil, venga, mil es una cifra perfecta. A ver, 1768, bueno, es como 100 euros al mes, ¿eh? Vale, ¿y cuántos vídeos has subido? A ver, muy pocos, vale, pero... Porque a lo mejor si subieses más vídeos al mes... Sí, claro, si subo todos los días, ¿no? ¿No te jodas? Sí. ¿Y me los editas tú? Yo te... eh, me contratas y yo te los edito. Bueno, pues ya habéis visto un poco, sí que es verdad que no me puedo centrar en lo que es este mes porque no he subido vídeo, pero bueno, para que tengáis una media, esos los 1700 euros al año. Y claro, vosotros le diréis y decís, joder, 1700 euros por subir vídeo, pero está muy mal, o sea, está muy mal. Porque, o sea, la cantidad de tiempo que yo le invierto esto, imagínate el tiempo que yo dedico a explorar, a grabar vídeos, a editar, todo eso. Si lo dedicara a mi trabajo normal, pues ganaría mucho más. Como bien, 1700 euros, pues sería el salario mínimamente que se puede ganar en un mes en algún trabajo, ¿sabes? Pero bueno, yo quiero decir que para mí el Urbex no me lo estoy tomando como un trabajo, sino como un hobby que me gusta mucho compartir con todos vosotros. Monetizar, o sea, monetizar en YouTube tiene muchos aspectos. Primero, de la audiencia que tengas. También del contenido que hagas, o sea, no es lo mismo hacer exploración urbana que hacer videojuegos, que hacer un vídeo sobre animales. Entonces, el tipo de público que me ve por el nivel adquisitivo, no lo mismo que te vea chavales de 16 años que a lo mejor ven un anuncio y no tienen poder adquisitivo para comprar lo que sale en el anuncio, que gente de 20 años, por ejemplo. La zona geográfica donde te ubiques, en fin, son muchos, muchos factores. Pero yo soy consciente de ello y muchas veces, por más que las marcas contacten conmigo, soy yo el que se mueve para contactar con esas marcas porque digo, oye, mira, tenéis un producto que me interesa, qué tal si yo lo muestro, a cambio, pues vosotros me cedéis a lo mejor lo que es el producto, entonces eso también me ayuda un poquito a lo que es evolucionar. Y bueno, pues por mi parte, poco más, ya os digo, gracias a los que estáis en Patreon, porque me ayuda mucho la inversión de viaje, de equipo, todo eso, bueno, pues es algo que me ayuda bastante un poco a lo que es avanzar. Y dos cositas más, la primera es que la exposición que iba a hacer, pues por el tema este se ha aplazado y tranquilos que en cuanto se pueda yo diré una fecha y se realizará, no se ha cancelado, sino que se ha aplazado. Y segundo, que el segundo vídeo, que ya es propia exploración urbana, ya está grabado, así que pronto lo tendréis. Y nada, muchas gracias y sobre todo, gracias por el apoyo, nos vemos muy pronto.